Hombre, por estar sonando rafané en honor a nuestro siguiente protagonista, porque hemos conocido muchos vendedores... ¡Qué ambientazo hay aquí, ¿no? Hemos conocido muchos vendedores de la ONCE, pero os garantizo que ninguno como José María Márquez, un sevillano que se ha hecho viral y famoso en las redes sociales porque versión a grandes éxitos como este, o como el despacito vendiendo cupones, escuchen. Y entiendo helado de la mesa. ¡Mira por tu boca, tus números favoritos! ¡Mira que si tienes la hipoteca en zona de peligro, esto provocaría tu grito y no olvides mi apellido! Si te pido dos euros, véngamelo, sabes que estás pensando, los hijos disfrutando, lo sabes que estás mirando, lo sabes que conmigo el cupón te hace nada, sabes con qué verás, está mirando nada, de prueba a comprar un propio... José María. José María está con nuestra compañera Eva Ramos. ¡Qué maravilla de cuponero, por Dios! ¡Vámonos y tres! ¡Vámonos! ¡A ver si sale, Eva, ponos! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Una, dos, y tres! ¡Vamos, para el mundo! Son cosas del directo, ¿eh? Son cosas del directo. Estamos buscando el tema, no pasa nada, tenemos a todas estas mujeres aquí pendientes. Ya te digo, Eva, que el que va a llevar directo es él, no te va a dejar hacer lo que le dé la gana. Y se me encanta y dice, no, ahora no canto. Y que cosa más grande, Toñi, un poquito de paciencia. No va a pasar nada, la tengo toda. Tengo una hija de tres de cuatro años. Tres más, tres paciencias. Ay, desde Puerto Rico, para Palomares de Río, dedicado a Toñi Moreno, muy forsy, David Yankee, y el cuponero. A mí con que me dé el cupón premiado tengo bastante. Sabes que llevas un rato esperándome, cómprame un cuponcito hoy. Vi que tu cartera ya estaba vaciándose. A tope. Muéstrame el dinero que yo voy. La hacienda me ha dejado muerta. Tú no lo tienes mal porque yo veo el metal. Tengo que acercarme para ganarme el pan. Solo con pensarlo voy cogiendo impulso. ¡Qué, qué, 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 qué. Ya me están llamando más de lo normal. Todos mis clientes van queriendo más. Quiero que te toques de verdad oscuro. Cuponcito. Que me comprendes, te lo digo. Es una canción del verano, ¿eh? Por favor. Bueno, escúchame, Eva. Igual si te tocabas a Puerto Rico. Bueno, Toi, chame la mamá en el río. Por favor, que nos cuente todo. Con José María, de 58 años, cuponero. Que claro, que su objetivo es vender cupones, pero en realidad está haciendo durante todo el día un concierto para toda la gente del pueblo. Que no os engañe. Que no ha dado todavía ni un premio gordo, Toi. Dice que es el cuponero más rentable. Dice que es el más rentable de la ONCE. José María, buenos días. Buenos días. Escúchame, no la pare, no pasa nada. Mi pregunta es, tú en realidad estás muy contenta porque tú haces música, pero en realidad no has dado un premio gordo en tu vida. Estamos en ello. Yo soy el más rentable de mi empresa de la ONCE. ¿Por qué? Porque soy uno de los que venda más, o si no me atracaría y me rogaría, sino de los que menos premio doy. Y aquí doy fe de ellos. A ninguno le ha tocado nada nuevo. Pero me quiere y yo los quiero con locura. ¡Un aplauso para José María! ¡Por qué plato, por favor! Que tenemos que ir a cambiar el destino de José María, hombre. Adela, ¿nunca nos ha tocado nada con él? Nunca nos ha tocado nada más que lo pesado que es cantando, con lo malamente que canta. Adela, ¿cómo le puedes decir? Porque los quiero mucho por eso, para que veas y a veces se jarta ya. Que lo compran. Que no tiene aburrida. Oye, compra el cupón ya para que se vaya. Adela, risa. Adela, risa. Dice que le compre ya el cupón para que se vaya. No, pero si ya se lo compré esta mañana, ya le dije que se pueda. Pero no había, no hay manera. Se le ha dado cuenta, se le ha dado cuenta. Y no hay manera, chiquillas. No hay manera, no hay manera. Y tú estás escuchando a Toñi. Estoy escuchando a Toñi y primero decirte felicidades, Toñi. Gracias, mi amor. Que es tu santo, cariño. Y a todos los Antonio. Oye, una cosa. Es uno de los mejores cuponeros que tenemos aquí en Palomares. Dime, Toñi, dime, te escuchamos. No, pero que digo yo, que claro, vende porque es tan artible que le dais el dinero para que se vaya. Para que se vaya. Esa es la estrategia comercial. Que te dan el dinero para que... Sí, correcto. Es como un donativo, digamos. Sí, tengo clientes que tiran el cupón en el momento que me voy. Algunos no esperan ni a que me vaya. Y cómo es posible que no haya dado un gordo. Mira, André, André está sacando ya la cartera. Yo creo que pasa más sin euros. ¿Cómo es posible? Mira, 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 mira. Un aplauso para André, que está sacando por primera vez. André por salir en la tele le va a comprar... La risa, le va a comprar todos los números. La risa entera. André es la estrella de Palomares. André, muy bien. Ah, pero André... No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Que no me he dado cuenta, oye. Ay, qué gracioso. André. Hola. ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Pues yo a Vendeco es dinero falso. No, es broma, es una broma, es una broma. Es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma, mira. Es una broma. Mira, fíjate de la broma, mira. Que se nota el agua. Escúchame, ¿tú eres qué? Enfermero jubilado. Jubilado. Y aparte haces voces. Bueno, eso dicen, pero... Pero claro, lo que pasa es que no sé. ¿Cómo estás, Iga? Ay, qué gracioso. Todo el tiempo, antes del directo mareándome. He sido yo, Eva. Oye, muchas felicidades. Muchas gracias. Qué fuerte, ¿no? Muchas gracias. Hace mucho tiempo que no hago un directo tan surrealista. Mira, podemos otra vez, por favor, tengo mucho calo. Podemos, por favor, no sé, venderle algo. Pero escúchame, puedes venderle algo. Dime, Carlos. Que te diga cuánto tiempo lleva casado, que lo tiene calculado, José María. Lleva, ¿cuántos años lleva casado? ¿Qué tiene calculado, los días, las horas? 34 años, 7 meses, 2 semanas y un día. Un aplauso. Gracias, gracias. Y te has casado dos veces con la misma. Con la misma. ¿Y eso? Eso porque lo que es el amor, el cariño. Un aplauso para la mujer, porque la aguantadita Adela. Un aplauso para la mujer. Adela, un aplauso para la mujer. Un aplauso para la mujer, por aguantar lo que tiene esta y la marinera. Adela. Pero escúchame, llevamos media hora prevenida. Adela. Dime, Toñi, dime. Escúchame, mi alma. Yo me encantan los grupitos cuando desayuno temprano. Escúchame, cuando yo voy a desayunar antes de venir para acá a las 7 de la mañana, veo a las mujeres que quedáis todas muy bien a la calle, a desayunar. A desayunar, son las 12 menos cuarto, seguís ahí sentado. ¿No tenéis nada que hacer? Porque lo juntamos con la cerveza, Toñi. No le hace pedir. Es desayuno lo juntamos con la cerveza. Claro que sí. Con la cerveza lo juntamos, ¿tú me entiendes? Pero pone la tele. Yo tengo una hora que nos echar del bar. Poner la tele, por favor, que tenemos que hacer audiencia, como dice mi madre. Es que no... Es que tenemos que decir, nosotros ponemos la tele y todo, pero el de herba nos echa. Pero para que nos deje sentar, que nos ponga una cerveza después del café. Y poner la tele puesta a casa, deja la puesta, que no casé mi madre cuando usted tiene que ir al médico. Ponemos, nos pone y se va. Exactamente, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. ¡Madre! ¡Miradame, me traen un bocadillo! ¡Vamos, anda que toma! Algunas veces me traen una jarra de agua para que no hable más. Menos más que no estás aquí, que tengo a la gente de la mácula preparada. ¡Un aplauso para el bocadillo! ¡Un aplauso para el bocadillo! ¡Vamos a vender, Toñi! ¡Vamos a vender!